Luis Hernando, gracias como siempre por la información a esta hora en nuestra primera emisión de noticias de Tribuna Fuertena, 8, 19 minutos. Enseguida al Panorama Nacional de las noticias que nos presentan desde la agencia RPTV en la capital de la república. Allí están Daniel Muñoz y todo el equipo de trabajo de la agencia para presentarnos el Panorama Nacional. Buen día en Bogotá. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Bienvenidos al Panorama Nacional de Noticias RPTV. Los saluda Yair Díaz. Continuamos con más información en este Panorama Nacional de Noticias RPTV. Desde ya se empezó a pensar en la reactivación económica que debe tener Colombia para no sufrir peores impactos en la economía futura. Paula Osorio nos da detalles sobre el presupuesto anual que se tiene pensado para el próximo año. El paso del coronavirus en Colombia ya deja un panorama desalentador en la economía nacional. Por esto, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, se refirió al tema. En el 2019, en el 2020, impulsado por la inversión privada, tomamos decisiones para que la inversión privada jalonara el crecimiento económico. Pero en el 2021, por el impacto de la pandemia, la economía necesita un impulso público. Y este impulso estará reflejado en los 314 billones de pesos que el Gobierno Nacional contempla para el Presupuesto General de la Nación del año 2021. Teniendo el crecimiento de inversión en el presupuesto no visto en cerca de una década, un presupuesto que crece más del 20%. Según el DNP, la inversión presupuestal se enfocará en la educación y en mantener los programas sociales que han sido el salvavidas para los más vulnerables en tiempos de pandemia. La devolución del IVA, que ha llegado ya a un millón de hogares en varias entregas, a partir del 2021 podrá llegar a dos millones de hogares. En este presupuesto radicado ya estamos garantizando el financiamiento, también garantizamos ingreso solidario como mínimo hasta junio del 2021. Con estos programas estamos teniendo la inversión en transferencias monetarias más alta que se ha hecho en la historia de Colombia. El Gobierno Nacional ya radicó ante el Congreso de la República este proyecto de ley que también contempla la generación de empleo y un resurgir económico basado en la destinación de 53.1 billones de pesos en materia de inversión para el 2021. Y hasta aquí este informativo de Noticias RPTV, no olvide que usted puede visitarnos en www.noticiasrptv.com, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Los saludo Jair Díaz, que tengan un feliz día, hasta pronto.